Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy traemos gracias a Kenny Flores, a Voltor de Hisui que ha aparecido bueno, va a aparecer después del evento del Tingo Rocket, aparecerá el 30 de Enero a las 10 a.m. horario local de cada país y sus 3 movimientos principales son Rayo Carga, Energibola y Rayo. Que tiene también rapidez, que puede funcionar en esta copa chica de 500 DSP, le vamos a dar la oportunidad porque ya el día de ayer he mostrado un video con las estadísticas que le ha dado Pokémon GO, así que con esas estadísticas y sabiendo que aún no lo puedes evolucionar, pues tendríamos que llevarlo por ahora en la copa chica ya que al 100% de Ivy a nivel 50 solo le gana un solo Pokémon, a un solo Pokémon solo le gana Pelipper, no había visto algo así de mágica, de verdad. Así que pues bueno, yo prefiero darle la oportunidad que Kenny lo haga en la copa chica, a ver si puede tener algo de valor y después ya mostrarlo a nivel 50 y no te estoy dejando los IVs correctos que pueden ser de Electrod porque eso lo vamos a ver en un video más adelante, así que por si acaso te voy dejando con el hype a que puedas esperar eso. Las debilidades al ser un Pokémon de tipo eléctrico planta sería el fuego, el veneno, al hielo, al bicho y resistente por dos al eléctrico por cada uno de los tipos que tiene, al planta, al acero y al agua. 50.000 polos estelares te cuesta el segundo ataque cargado y las estadísticas son las mismas que el Voltor de Canto, así que no varía en nada, es lo mismo, pero hay que darle su oportunidad, la chance que puede tener ya que es Energibola y Rayo con solo 5 básicos. Me gusta de que puede llegar ese Rayo carga, le da 11 de energía, que me parece genial y Rayo teniendo 90 de daño, uff, termina ganando, vuelve a ser con lo mínimo que le ha quedado, al menos para hacerle super eficacia, espero que no le quede nada porque es un Pokémon de tipo planta, no, ya no le quedó nada, quedó exactito planta, ada, uff, ya ni que decirte. Empieza muy bien el lead, ahora le está teniendo a Voltor en la parte de atrás para al menos ver si es que puede tanquear un poquitito, le cambian a Ducklet automáticamente y no cae descabellado que en algún momento Niantic nos vaya a traer de vuelta. Esta copa chica y lo que aparecía en los códigos, los datos, los dataminers aseguraban de que esto iba a haber también como un evento, o sea, de que Electrod puede hacer de que nos den después de un evento así tipo Hoppa. Después de que hemos tenido a Hoppa, lo tuvimos un buen tiempo, después llegó un evento, bueno, no llegó un evento, teníamos las misiones con el cual después podíamos evolucionarlo a esa forma desatada. Algo así va a ser con Voltor y si te está gustando el Voltor de Hisu y te gusta esa carita que ahora está sonriente y ya no tan amarga, regálale tu like a este Voltor para poder llegar a muchas más personas, tener muchos más comentarios, con eso me apoyas un montón. Y si yo veo mucho apoyo en este video de que apenas podamos llegar a una buena cantidad de likes, yo le voy a decir a Kenny, Kenny, por favor, hay que traerlo a nivel 50 a ver si puede ganarle a otro Poké que no solamente puede hacer pelíper. Así que si hay mucho apoyo por tu parte, vamos a quedar con algo con Kenny y lo podemos traer a nivel 50, por favor, hay que cumplir eso, darle like a este video y comentar lo que tú quieras para que el algoritmo de YouTube pueda mandárselo a mucha más gente y así podamos cumplir esta meta mucho más rápido. Solo le queda a Voltor, no, solo le queda a Bronzor, no, me estoy quedando con Voltor, es que era uno de los Pokés que más esperaba que llegase al juego porque me gusta, Hisui está haciendo uno de esos formatos, no es que sea lo mejor de lo mejor porque los gráficos se han quedado como que por ahí estancados, pero para lo que veníamos trayendo con Pokémon normalmente, esto es un gran salto, un gran paso para Pokémon, un gran paso para Nintendo y un gran paso para nosotros. Un pequeño paso que puede hacer cosas diferentes y cosas distintas más adelante conteniendo los juegos originales y que también nos puedan traer estas secuelas de que es el pasado y yo estoy esperando de que llegue Arceus. Me encantaría, el juego se llama Leyenda de Arceus, me encantaría, ya es hora de que pueda salir Arceus, pero aún no veo, o sea, ya está en el código, ya está todo, ni enti que te traen una actualización, pum, lo suelta, pero por ahora no está, hay que esperar un poco más a que nos puedan traer Arceus porque tiene un montón de formas, así que esas formas van a ser, oh, para conseguirlas, la mejor vendría a ser Arceus Hada. Arceus Hada se lo lleva de encuentro a todos, vendría a ser top del meta, ya lo hemos visto en un video que se acaba de Arceus, que quizás te esté dejando una tarjetita aquí arriba para que lo puedas ir a ver y veas cuál es la forma correcta y cómo estaría llegando Arceus y qué tan bueno puede ser en PvP. Termina bajándose lo máximo que ha podido, ahora, a par de básicos, espero que Charmander pueda hacer algo, aguante, Charmander, aguante, le cambió, ¡Ay, no! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué le sacaron a Politon? Creo que solo sacó a Pokés de 500 de CP sabiendo de que eso no va en Baby, pero en algún momento si ya hemos tenido a Baby quizás podamos tener a Pokés que solo sean de 500 de CP, no estaría nada mal, y aparte ya tiene su Politon ahí bien chetadito, el rival gracias también a Prechocho, oh, Generjibola, super eficaz, termina ganando, me hubiese gustado que esto le pueda hacer a un Doclet, pero bueno, Vidoff, no, Vidoff, no quiero ver eso, cuánto daño te puede hacer, cuánto daño le vas a hacer a Vidoff, le llega a lanzar energía y bola, sabe que tiene un buen daño, sabe de que tiene bonus staff y que esa estadística está muy buena a toda la vida, y al último le queda Darumaka, nada que ser el primero que llegue a Nitrocarga, puede ser que sea el ganador, menos mal que Charmander ha llegado a tener un poquitito más de ataque, y creo que Darumaka solo le falta un básico para que le pueda lanzar también Nitrocarga que sería el ataque más próximo que pueda tenerlo es muy efectivo y está con el básico que necesitó, le faltó para lanzar el ataque. En el siguiente le tiene Elite y le sacan a Politon Oscuro de nuevo, no sé por qué le están sacando ese Politon de una vez, tiene que sacarle otro Pokémon, porque si no esto nos vamos a estar derivando de los Pokés que sean de 500 sabiendo que la Baby están los correctos, a ver si es que va a funcionar, pero bueno, no está mal, no entiendo por qué el escudo si es resistente al ataque de tipo agua, me imagino que se asustó Kenny por lo que era un Pokémon de tipo oscuro, y eso que a pesar que lo pueda resistir puede hacerte mucho pero mucho daño, ya que en la defensa estamos como que más o menos, más que todo la defensa y el aguante que sería el HP, es lo que más puede tener detrás. Energibola cuánto daño le puede hacer a Pikachu, me imagino que lo va a escudar, primer escudo no está nada mal, si él está lanzando los ataques muy rápidos que puede tener un ataque demasiado cargado, está esperando a que le pueda lanzar el ataque, cambia automáticamente a Darklet, lo va a dejar ver cuál sería el ataque primordial con el cual le iba a lanzar, era cara Antonia, muchísimo daño hasta la mitad de la vida, menos mal Darklet también tiene buenas estadísticas dentro de esta copa baby, copa chica, como tú quieras llamarle, y si es cara Antonia o no, pues ya no tiene oportunidad, ya hizo su trabajo, ya no tiene energías, ahora sí puede estar un poco mejor, saca Chico ahorita porque tiene el golpe cuerpo y eso sería suficiente para que le pueda ganar a Pikachu antes de que vaya a llegar un ataque más, no se quiso aguantar, para mí que se lo podía haber farmeado, pero no llegó hasta ese caso, excelente, dale con el golpe cuerpo, dale que no soy yo, dale que no es mi cuenta y le tuvo miedo, es porque el último era Darklet y dale, no, no, hierbalazo, ¿qué hace? no, bueno está bien, ya, golpe cuerpo, no hay problema, creo que piensa de que está haciendo hora para que pueda cambiar a Voltor de Hisui y ahora sí pueda lanzarle rayo, porque de eso se trata la temática de Voltor de Hisui, que pueda lanzarle primero el ataque, lo hace, excelente, rayo, todo para ti Darklet, súper eficaz, no sé, yo me quedo con la baby creo, yo me voy a quedar con la baby, si es que lo voy a tener al 100% de mí, creo que no haría mucho, aunque si ya tiene la evolución, como que podremos verlo en la Liga Master, igual no está descabellado de que puedas sacarte los caramelos XL, que tienes que serlo, si, si, la mayoría ya debe tener, porque Voltor hemos tenido hora destacada, vamos a volver a tener hora destacada, ya lo hemos tenido desde canto, tenemos, o sea, de Voltor puedes tener los XL, lo que te recomendaría ahorita sería, que solo juntes unos buenos IVs de Electro, tanto puede ser para la Copa Chica, tanto puede ser para la 1500, 2500 y para la Liga Master, que sería el 100% de IV, es decir, que te tienes que hacer desde este, desde Voltor, que va en la 500, hasta los 3 Electro, sería 5 Pokés que tienes que hacerte, 2 Babys, Electro y el Voltor, también tendrías que hacerte la 1500, 2500 y uno para la Liga Master, solamente conseguir los buenos IVs que se semejen a los intercambios, a Stray, haz la mejor manera que puedas hacer para que puedas conseguir este Voltor de Hisui, creo que no lo está ganando el Duxer, y no sé por qué le están sacando de nuevo Pokés, que no tienen nada que ver, pero lo que me gusta es que le está dando ahí en toda la mera torre, uy, con lo mínimo que se ha quedado, dime que no, 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 si le lanzan un pájaro, o sea, lo que espero que no tenga Docklet, pues se termina, también le reinician el Windows Altaria y no tiene más oportunidad, que le al menos le quite un escudo, no le quitó el escudo, se quiso ir por el Fuerza Lunar, y Docklet llega primero, el pájaro suado es todo, ya vimos cuánto daño le puede hacer, también la suble, y mira, una Altaria todavía, cuánto daño le ha hecho, acá está medio complicado, lo bueno es que se ha nerfeado, y la defensa del Rayo Cargales es súper eficaz, y encima por 2, pero se va de frente con el Rayo, le va a quitar el último escudo, que es la parte más importante, así se lo puede formar un poquitito, porque necesita 5 básicos para que pueda llegar al Energibola, o pueda llegar al Rayo, espero que lo vaya a hacer, si no, si es que ya tiene un ataque por ahí preparado, pues no va a tener oportunidad, le falta un básico, y no creo que vaya a tener un ataque más, solo le queda lanzar al Rayo Burbuja, que creo que ni lo tiene, porque hace rato lo hubiese lanzado, o si no ha querido sobreformar, y no le salió la jugada como le esperaba, y su último Pokémon era Deino, un Bombalodo, también le reinicia todo, dale con un Bombalodo, esto va a ser importante, si llega el golpe de cuerpo, también ya ganó el Deino, y no hay más oportunidad que pueda hacer Kenny a sobrevivir, y poder darle al menos al Bombalodo, y así se termina el último combate, pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo de este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo, y activar la campana de notificaciones, para que si YouTube avise todas las veces que subo un nuevo video, también puedes seguirme en mis redes sociales, que te dejo aquí debajo en la caja de descripción, puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram también, y mañana vamos a tener un video muy pero muy importante, así que no te pierdas de activar esta campanita, yo soy José Du, esto es José Du Games, y nos vemos en el próximo video, que sería el día de mañana, pasa un buen fin de semana de sábado, y nos vemos el domingo, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!